Estamos en Pantalla Libre, este magazine que propone Unirío TV de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Estamos ya con nuestro primer invitado, un productor orgánico, Enrico Cresta. Estábamos hablando de Spinetta, en realidad. Sí, los años 70 la música del rock argentino. Qué buenas épocas. Sí, maravillosas. Almendros, todo eso, los recitales. Muy bueno, muy bueno. Propicio para escucharlo entonces, para disfrutarlo. Bueno, Enrico, vos estás en la Universidad Nacional de Río Cuarto con motivo de esta jornada de agroecología que se está desarrollando. Vos tenés experiencia vasta como productor orgánico. Sí, yo empecé a desarrollar un proyecto de producción orgánica en un campo de propiedad de mi familia en el año 94. Son 400 hectáreas que se hace ganadería orgánica. Bueno, maíz, girasol, trigo y soja. Por ahí, para quienes no estamos tan familiarizados con este tipo de producción, lo asociamos demasiado quizás con producciones a pequeña escala. Claro. Y entonces, imaginarlo en tantas hectáreas con producciones tan importantes, nos cuesta darnos una idea de cómo sería. Es cierto, es buena tu observación porque, de hecho, nosotros estamos en lo que sería la producción orgánica extensiva. O sea, la producción orgánica es desde la huerta de tu casa, una producción hortícola orgánica, un viñedo orgánico que producís vinos orgánicos, ganadería orgánica. Bueno, y te vas a lo más grande que son estas producciones extensivas que se dan en la región pampeana, donde tenés campos como, bueno, 100 hectáreas, 400 hectáreas, que haces estos cultivos que se llaman extensivos. Todo está dentro de la producción orgánica. Lo nuestro es algo, o sea, lo que hago yo es algo específico de eso que es producción orgánica extensiva. ¿No es cierto? Vamos a comenzar, si te parece, contándole a la gente qué distingue un producto orgánico de otro. Bueno, lo primero... ¿Qué no lo es? Claro, lo primero es, digamos, lo que no tiene el producto orgánico. O sea, el proceso de producción orgánica, lo que vos tenés que respetar es, no usás ningún tipo de producto de síntesis químico. O sea, no usás herbicidas, no usás insecticidas, no usás fertilizantes de síntesis química de alta disolución, y no usás semillas transgénicas. Eso es lo que no utilizás como insumos. Ahora, lo que tenés que hacer es desarrollar un producto en base a la agroecología, que es la ciencia con la cual nos manejamos, que te permita, sin esos insumos químicos, producir alimentos que, de esa manera, van a ser alimentos sanos, por su calidad y porque no tienen ningún tipo de residuo de estos insumos químicos que usás en el sistema convencional. Desde el año 94, que vos decís que comenzaste a transitar este camino, 20 años después, digo, ¿se ha evolucionado en esto? ¿Se va creciendo? ¿Se van incorporando conocimientos necesariamente? Sí, yo te diría que hay un poco de todo. Yo vivo en Buenos Aires, ¿no es cierto? O sea, en las grandes ciudades, en Argentina, más que por ahí en las pequeñas, lo que se da es un notable crecimiento de la demanda. O sea, yo lo noto de hace 3 años, más o menos, 2, 3, 4 años, que hay mucha gente que demanda productos orgánicos. Hay una cuestión de salud, una cuestión de toda una serie también de conciencia del medio ambiente. Yo creo que las nuevas generaciones también vienen con una conciencia, con una demanda muy fuerte y muy marcada y muy clara que quieren ese tipo de producto y quieren sistemas que respeten el medio ambiente y que sean sostenibles en el tiempo. Eso creció mucho, eso creció mucho. La tecnología de producción no tanto, te diría. ¿La tecnología no? La tecnología no tanto, porque es un poco complejo de explicar, pero ponele lo que yo te decía antes, un sistema convencional toma insumos, o sea, toma paquetes de agroquímicos, fertilizantes, semillas transgénicas. Entonces, el mercado trabaja para ese sistema. Los productores orgánicos casi no usamos insumos, desarrollamos procesos que se basan en la agroecología, las rotaciones contra cultivos, para un ejemplo, determinadas fechas de siembra, los conocimientos locales, todo ese tipo de cosas no las compramos al mercado. Entonces, el mercado no trabaja para nosotros. Lo que necesitamos es mucha materia gris, mucho técnico y mucho que el Estado nos apoye, que el INTA nos apoye, que la universidad, bueno, la Universidad de Río Cuarto hoy hace esta jornada y muestra que es importante, es clave que el Estado nos apoye, porque lo nuestro, de alguna manera, es salud para la gente que trabaja, mejor calidad del medio ambiente, del agua, de la biodiversidad, el suelo, el aire, no contaminación de las áreas urbanas que hoy reciben, lamentablemente, los agroquímicos que se usan en el sistema de producción convencional. Bueno, todos esos beneficios que no están monetarizados por nuestro producto, después va al mercado, es el Estado que tiene que, de alguna manera, o tendría que apoyarlo. Y el apoyo es puntual, algo del INTA, algo de la universidad, el Estado algo hace, bueno, el Senasa, el Estado algo hace, en Argentina algo hace, pero es muy poco, necesitamos muchísimo más. Sí, necesariamente. Enrico, vos decías también que estos últimos años ha aumentado la demanda, y eso es porque quien prueba un producto orgánico no puede después volver, digo, en cuanto a calidad, en cuanto a sabor, todo, todo, hace esa unidad que lo distingue y cuesta después, ¿no? Es bajar de nuevo. Sí, no sé, compres un pollo orgánico, por ejemplo, y te das cuenta de la diferencia enorme que hay con un pollo de creadero, o sea, después si sabés aparte la calidad que tiene ese pollo y la no calidad que tiene el otro, yo no quiero hablar más de los pollos, por favor, pero es un ejemplo, digamos, entonces es una cuestión organoléptica de sabor y aparte de cómo está, de lo que contiene el producto y aparte de todo lo que significa el proceso, ¿no?, a nivel de medio ambiente. Eso evidentemente está muy fuerte en Argentina y ha sido en los últimos años, te diría, ese cambio muy fuerte en la conciencia, en la demanda. Estábamos viendo unas imágenes recién, Enrico, de un campo, ahí lo estamos viendo, con esos gusanitos caminando y eso es justamente porque no están estos pesticidas, estos agroquímicos batallando contra la naturaleza. Claro, si no me equivoco, este campo es La Dos Hermanos, ¿cierto? ¿Es el campo de Arias? Sí, sí, me dicen que sí. Claro, bueno, La Dos Hermanas es un campo, nosotros tenemos un grupo que se llama Pampa Orgánica, que es un grupo cambio rural INTA, donde estamos asociados varios productores orgánicos extensivos, somos 10 campos en Pampa Orgánica Norte y La Dos Hermanas es un campo que está dentro de ese grupo y claro, al no usar productos de síntesis química lo que hacemos es proteger la biodiversidad y al, digamos, basarnos en rotaciones y en praderas, bueno, acá estás viendo praderas, en alfalfas, y bueno, acá es un maíz orgánico, al basarnos, digamos, en pradera, vos tenés verde que protege, vegetación que protege la fauna, la microfauna, la mesofauna y toda la vida, digamos, microbiológica que hace que esté se mantenga la biodiversidad y es parte fundamental para nuestro sistema productivo porque son los microorganismos benéficos que van a tener que balancear para que nuestra producción sea, funcione, digamos. Bueno, a mí todavía hoy en día, te digo la verdad, cuando estoy en mi campo y veo un maíz orgánico que lo logramos hacer de esa manera, todavía hoy, después de 20 años, me sorprende. O sea, a pesar de que somos buenos productores de maíz orgánico y no tan buenos en otras cosas, estoy en el campo de recorrido, la verdad que es impresionante, lo logramos y es una satisfacción enorme. Enrico, vos decías que están nucleándose los productores, ¿no? Y esto tiene que ver con que el hecho de ser productor orgánico, casi como algo alternativo, no quiere decir que cualquiera hace lo que quiere, cada uno lleva adelante como le parece, ¿se rigen por normas ustedes? Claro, sí, totalmente. O sea, la producción orgánica tiene, yo parte, soy vicepresidente del MAPO, Pampa Orgánica es parte del MAPO, que es el movimiento argentino para la producción orgánica que nació en el año 97 y digamos que nuclea todo lo que es la producción orgánica, desde la producción extensiva, la horticultura, maneja, digamos, se ocupa del mercado interno, de la exportación, de los exportadores, de las certificadoras, es la relación con el Estado, con el CENASA, o sea, hay normas, hay leyes de producción orgánica, el CENASA tiene un espacio, digamos, dedicado a la producción orgánica, entonces, cada tipo de producción dentro de orgánico tiene un protocolo que vos tenés que respetar, después contratás una certificadora para que esa certificadora venga a tu campo y verifique que lo que estás haciendo está dentro de esa norma y te autoriza a tener tu sello de producción orgánica, entonces tu producto sale orgánico a todos lados del mundo, el mismo mapa se ocupa con otras entes internacionales junto con el CENASA de que haya, que esa normativa esté equiparada a otros países del mundo, por lo tanto, a lo que es orgánico en Argentina es orgánico en Europa también, para que eso esté dentro de lo que es un protocolo, para eso sirve la certificación, para poder comercializar los productos en otros lados y para que el consumidor tenga una, digamos, una garantía de alguna manera de que lo que está comprando está hecho según un cierto tipo de sistema, o sea, si en Argentina eso funciona, tiene por supuesto, es mejorable, tiene un montón de cuestiones y funciona, el producto es orgánico antes de la certificación, o sea, yo hago un producto según un proceso y es orgánico, si lo compra un señor acá no más, bueno, pero si lo quiero poner en un supermercado y le quiero poner una etiqueta de orgánico, eso tiene que estar dentro de la certificación y dentro de esa norma. Enrico, respecto a la comercialización que estabas diciendo, el tema de la rentabilidad, ¿cómo lo ve un productor? Bueno, la rentabilidad depende muchísimo, vos tenés que pensar que la producción orgánica a diferencia de la producción convencional varía muchísimo de acuerdo a la zona, o sea, por ejemplo, te voy a decir, en producción ganadera, por ejemplo, en producción en carne, son muy eficientes, los números productivos son muy parecidos a los números convencionales a nivel de producción. Hoy en día, por ejemplo, no hay un mercado de carne orgánica, lamentablemente teníamos un mercado de una demanda que nos compraban carne orgánica, Europa nos compraba y en el 2006 cuando se cerraron las exportaciones de carne se cayó esa demanda y ese comprador y no se pudo recuperar, no es fácil recuperar un mercado de carne y menos de carne orgánica. Bueno, entonces hoy vendemos la carne al mismo precio que la carne convencional, digamos, que es una carne de feedlot sale para lo mismo. Nuestros números de producción es un poco más complejo producir, pero estamos muy cerca y en ciertas zonas, por ejemplo, en mi zona, en una zona de acá cerca del Río Cuarto tenemos muy buena producción de carne. Otros cultivos, por ejemplo, la soja, tenemos dificultades técnicas, eso es lo que yo te decía antes, tecnológicamente, nosotros, la tecnología la construimos prácticamente nosotros, la vamos desarrollando, poniendo a punto con la poca gente del INTA que nos ayuda. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un déficit en lo que es los rendimientos en mi zona. En otras zonas son mejores, o sea, es muy variable la producción orgánica, no es como el sistema convencional que tiene una cierta estabilidad en los rendimientos de producción. Entonces, depende de cada zona, digamos, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, no sé, algunos productos orgánicos que tienen un valor agregado por ser orgánico, entonces ahí te mejora un poco la ecuación rendimiento por precio, ¿no? Que es lo que te da el margen bruto. De cualquier manera, insistimos, los productos orgánicos, la calidad se aprecia, pero desde el primer bocado en cuanto a comida, ¿no? La verdad que sí. Y cuesta después pretender desprenderse de eso. Seguramente sí. Seguro. Y, bueno, aparte, todos los beneficios que hace el sistema de producción orgánica no están monetarizados, o sea, nosotros trabajamos... No hay forma, y no hay forma. Y eso es un trabajo largo que vamos a tener que hacer para que el Estado nos ayude. Exacto, un trabajo conjunto. Sí, exactamente. Un trabajo conjunto. Para eso el MAPO está trabajando permanentemente, bueno, el trabajo es muy arduo porque es una ONG, entonces somos todos voluntarios. A pulmón. A pulmón. Pero, bueno, es muy satisfactorio, así que lo hacemos con gusto. Bueno, Enrico, bienvenido a Río Cuarto. Que sea exitoso tu participación hoy en las jornadas. Te agradecemos que hayas pasado por pantalla libre a contarnos un poquito de qué se trata esto. Agradezco mucho a la Universidad de Río Cuarto haberme invitado, agradezco mucho a usted la nota, la Facultad de Agronomía que nos invitó a las jornadas y tengo que rescatar y resaltar que la Universidad de Río Cuarto es una de las pocas universidades que tiene varios grupos que están haciendo relevamiento a lo que es biodiversidad en campos orgánicos y en campos convencionales. Lo cual es muy importante porque es muy importante porque nosotros sabemos que hacemos las cosas bien desde el punto de vista de la diversidad, desde el punto de vista del mantenimiento del medio ambiente, pero otra cosa es tener datos para verificar todo eso porque esos datos van a permitir que el Estado tome decisiones sobre cosas concretas. O sea que por eso la verdad que quiero felicitar al grupo de la Universidad de Río Cuarto que está trabajando muy bien en eso y no son muchas las universidades en Argentina que están haciendo este recorrido. Bueno, bárbaro Enrico, gracias, muy amable. Muchas gracias a vos, muy amable. Les proponen... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!